¡Al C! En el 2003, la gente de Chopin Pabla nos dio una serie. Una serie. A lo largo de nuestra trayectoria, hemos obtenido grandes logros. Grandes logros. Grandes logros. Por eso somos la número uno. Encarnava Celsi. 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 Veinte años. Veinte años. Haciendo de lo tradicional algo espectacular. ¡Álgo espectacular! Gracias a ti por posicionarnos como la favorita, Camada Censi. Y le damos paz en la historia. Porque no somos una camada más, somos una camada de otro nivel. Camada Censi. Camada Censi. Camada Censi. Camada Censi. Camada Censi. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!